Agüita Santa Agüita Santa Y así aspira el fino aroma de mi tierra, que espera con ansia el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, que espera con ansia el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, que espera con ansia el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, que espera con ansia el agüita santa. Agüita, agüita ¡Dicen! Y así aspira el vino aroma de mi tierra Que espera con ansia El agüita santa Y así aspira el vino aroma de mi tierra Que espera con ansia El agüita santa Agüita santa, santa, santa Sabada, bada, bada, bada Sabada, bada, bada Vamos a... Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tus figuras danzaban A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo conciente esperaba El momento sublime De poderte besar Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella tengo Que por ella tengo Al final de la cumbia Más tú nunca viniste a mí 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 Cumbia, 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 orilla del mar Que por ella tengo Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella tengo Más tú nunca viniste a mí 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 Música 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 Música